Pero cuando le funciona el micrófono, no me importa Qué tragedia Bueno gente, comenzamos con esta match No sé cuántas veces han jugado Pero es Teus contra San Pedro Está progreso, de hecho, pero Sí, entonces vamos a ver, o sea, en vez de tirar al Tigre Toño, tiró a Mario, por algo ha de ser Pues vamos a ver qué tan bien anda Soto Mándalo a Legacy, saludos a los Mándalo a Legacy Vamos Soto, no es la primera vez que lo haces ¿Qué te refieres, Mitch? Dice Ranger Bueno, podemos ver que la ventaja la lleva a Scarface Ve y no conectó ese Fmatch Y Dash Attack Vamos a ver Soto ¿Cómo reacciona? Backer A Backer Otro Backer Con 8B Ok, conecta el Backer Soto, no logra hacer ese grab Ok, Spin Dash No conecta el Smatch, conecta el Teal Sonic, la verdad es que Sonic es demasiado rápido para Mario, está muy sencillo Pero siento que Mario es mejor opción que el Xenero Aunque SkyJay nos ha demostrado lo contrario, pero es SkyJay y no el Xenero Vamos a ver, Soto tiene que aprovechar ese Rage por los momentos Está de una interacción fuerte ahí con Sonic, pero Vamos a ver, vamos a ver que hace Soto Excelente ahí Qué excelente, tío, la verdad Está en el porcentaje mágico Ah, lo del dedo ¡Ay, ay! Como si que no es la primera vez que lo haces, que Soto sigue la cámara Ya la vamos a regañar, no te preocupes Down Throw Uy, quiso leer ahí la interacción del Dodge, pero Uy, casi Ok, parece Upper Upper Vamos a ver, Soto, como segura el Stock Pero está difícil porque la movilidad No conecta el Offmatch con un Pre-Sonic con un Down Throw Excelente Grab Uff, excelente Offmatch Buena paciencia ahí de Soto Vamos a ver, Scarface siempre haciendo su juego Spin Dash No считen moje algo que rápida parece Sonics se mira tan rápido al lado de Mario, que no le mira real Y vamos a ver Hace Demo Chop V No logra agarrar los Soto Opper de parte de Mario A ver, hace el bombito Ok, parecer Scarface está baiteando el Spin Dash Wow, una Chop V Vamos a ver Soto no logra conectar sus opciones Es muy rápido Ok, ahí vimos el Spin Dash A Backer de parte de Scarface Está baiteando El Cancel Bueno, él pega en un buen intercambio Ok, vamos a ver Están jugando pacientes Pero Scarface lleva la ventaja Y está haciendo Lo que un Sonic debería de hacer Que bien se dio la verdad Pero no conectó ninguno de los dos Scarface en lo que intentó conectar de nuevo El Deathmatch Soto pues, un tilt fue suficiente Ufff, casi leí ahí Pero no fue suficiente tiempo Vamos a ver Soto arriba de 100% En Spin Dash no logra conectar Es que tiene demasiado Rage Mario Dash Attack Uy, que excelente Dodge ahí de parte de Soto Uy, quiso conectar al Osmai Bueno, vi de parte de Scarface Excelente Backer Vemos a WD frustrado con Porky Bueno, la ventaja la lleva a Scarface Vamos a ver si se mantiene así O que Soto logra quitarle el Stock Van Bueno, quedan 3 minutos Bueno, menos de 3 minutos Perdón Bueno, Soto no logra conectar esos Hoppers En cuanto a Scarface Si conecta ahí Spin Dash Backer Que paciencia la es La Scarface la verdad Ok, conecta un Offer Soto Fale Love Smash Conectado ahí Ok, trade Buen Grab la verdad Ok, Backer Vuelve a decir Un Backer Offer Soto Spin Dash Offer Uy, Neucho B no lo agarró Ok, vamos Falló Love Smash Excelente Bade Soto Excelente Pero hay DI gente Hay DI de Mario Kart Tenemos el DI de Mario Kart y Asphalt Ah no, Asphalt es mal juego Se enoja Administración Vamos a ver Excelente parte de Scarface Vamos a ver Uy, pelón a Scarface Pero tenía una Stock Así que Vamos a ver si no se arrepiente De esa acción que cometió Falla de Lento B Soto conecta un Offer Nos vemos por muerto a Soto gente Visto que ese Mario ha hecho Cosas legendarias Un Fair Offstage Mario A ver Volverá O le hace Uy, no conectó En ese estilo Excelente Soto Como la manera que volvió Capa A OP Upper Buen escudo Grab Mucho ahí El Jab Conecta el Jab Excelente Grab Como lo sigue Soto Upper 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 Uy, Fire Grab Ahí era Un Jab Perdón Ahí era un Grab ¿Para el CGI? No No es suficiente Estaba más arriba del 160% de daño Que excelente Vemos que Scarface Está muy bien ahí Muy bien Posicionado Ahí están baneándose Escuchando cuáles son los Bands De los Stages Ok, Soto consulta Administración Aquí tenemos al Atma Entonces Atma ¿Cómo hemos estado? ¿Ah? ¿Con quién? Yo no sé quiénes van a Tebu Al final Al parecer San Pedro Quiero ir a Tebu Vamos al siguiente match Cambio en Scenerole Mima stage Pero hubo un cambio ahí En Scenerole Ok, vamos a ver Grab Upthrow Upper No, hombre Se va a ir Ranger Qué tragedia Sí, el torneo estuvo muy bueno Va a terminar temprano Bueno, vemos que ahí la ventaja la lleva Soto Solo buscar mi control antes de que te vayas Porfa Sí, porque si no, se me va a olvidar otra vez Bueno, gente Parece que Incenerole Vamos a ver si le funciona Soto Excelente Dash Attack ahí Ya Bueno, vamos a ver Grab Upthrow Revenge Sí, tiene un tape acá atrás Transparente Sí Bueno, vamos a ver No conecta ese Airflash De Sonic Al parecer tan parejo Los jugadores Vamos a ver ¿Quién se lleva primero el stock? Upper De parte de Soto Eh, muertos Sí Mid-Bezil La gran ventaja Que tiene ahora Soto sobre Scarface Que no ocupa mucho No ocupa mucho ciencia Para matar con ese Tigre Qué excelente De parte de ambos jugadores Pero Soto conecta El Nelcho V primero Excelente Dos Upper conectados Vamos a ver Muy bien ahí Cómo se protege Soto Es más Spin Dash Espera Uy Dash attack Vaya el Side-Bez Y lo conecta con un Upmash Gente Vamos a ver Por los momentos Soto lleva la ventaja Pero Scarface conecta un Side-Bez Ah Perdón El Spin Dash A Fair De nuevo Pega en el 8-Bez Casi Qué bien que nos atro a Toto Buen Dash attack ahí De parte de Soto Spin Dash Mancela Fair Uy No logra conectar Ese Down-Till Side-Bez Interrumpido De parte de Soto Spin Dash A Neutro-Bez Pega el último Neutro-Bez De Soto Buen trade Vamos a ver Dash attack De parte de Scarface Down-Smash Están parejos De ambos jugadores Faya el Side-Bez Que es lo mismo Si lo voy a agarrar En un Side-Bez Creo que Muere Ya va Lo hagas a una plataforma Tendría que Casi lo agarrar Es lo que les decía Soto va a tratar de buscar Sí, este mero Bueno Seguimos Uy Hice suficiente El Grab A Upthrow Darcer me queda viendo Como un pervertido Depravado Pero bueno Gente Vamos a ver La ventana Ahí va Soto Backer Un F Un Fair La verdad Conecta Está parejo De nuevo Entramos El Prince De este game Tal vez Incino No es tan rápido Pero sabe responder De las amenazas De Sonic Vamos a ver Upper La ventana Tiene Scarface Por los momentos Aquí vamos a ver Si juega Con el tiempo O Hace sus conversiones Ya vemos Que está haciendo Mucho más tango Aquí vamos a ver No conectó Esfera Al final Dash attack De parte de Soto Uy No conectó Sebi Spin Dash A Fair Uy Que excelente De parte De ahí Como volvió Soto Scarface Estaba cuidando Las chances Ahí Si saltaba Uy Quedó Enfrente Y vamos a ver Ok Está pareja La situación Créanme Que está muy pareja Porque Tres interacciones De Incinero Es de Sonic Ya está muerto Vamos a ver Offstage Side B Uy Que tragedia Le pegó El trampolín Bueno gente Segundo game Se lo vuelve a llevar Scarface Vamos a ver Si Soto Soto Sigue con Incinero O Sigue con Mario Bueno Bueno Ahí están discutiendo ¿Quién? 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Soto puede confirmar Todo este game Uy Que excelente Conectivo Falló Parece que falló Ahí La otra interacción Del Side B Ok Fire Side B Soto Bueno Está parejo Ya está parejo Fumal Quien se va A la primera Stock Fire Side B Spin Dash A Upper El cual no conectó Al final Fire Después del Spindle Ah Que excelente De parte de Soto Side B Ok Vamos a ver Dash Attack No es suficiente Upper lo es Que excelente Vamos a ver Todavía Scarface Puede quitarla Stock Vamos a ver Soto Hace un Graf Uy No conectó Lessmash Creo que se precipitó Porque si caí Enfrente de él Dash Attack De parte de Sonic Up B No Punishó Ahí Sonic Vamos a ver Soto Como que está Aguando Un poquito Más pacientes Side B Conecta 45 daños Para Sonic Y la verdad Que me sorprende Que A veces Arriesgado Pero la mayoría De veces Es raro Cuando Scarface Ha hecho un Cancel Y me sorprende Que Soto No haga el Revenge A ver Side Spin Dash A Side Afer Que excelente Recovery Aparte de Soto Que excelente Los pecos Oh Scarface Consiguió El Tilt Ok Parece que Igual la ventaja La lleva Soto Bueno Ok Scarface Está haciendo Lo suyo Spin Dash El Cancel Soto no puede lograr Pegarle Hasta ahora El momento Un Upper Otro Upper No conectó No conectó El Fer Yad De parte De Scarface Upper Ok Spin Dash Ahí estuvo No conectó Hasta el momento Spin Dash A Neutral Y Packer De parte De Scarface Excelente Un Upper Pero no es suficiente Excelente Neutral De Soto A ver Quien se lleva Este stock Las parejas De la situación Gente Cuanto por cerrar El stream Cuanto por cerrar El stream Dice Wairo Dice Ranger Que venga El Smash A Ok Offstage Soto Que excelente Como lo de yo Scarface Excelente Quita el stock Lleva la ventaja Scarface Spin Dash Quiere conectar El Outbound No puede Upper Dash Attack es suficiente Para que Ingenitor Mate Grab Ok Conecto El Neutral Ahí Vamos a ver Ambos jugadores Están Están jugando pacientes Pero A ver Quien comete El primer error Ok Conecta Ahí el jab Scarface Después del Spin Dash Ok Conecto el Spin Dash A Fair Ok No conecta el tilt Jab De parte de Soto Ajá Ok Al parecer La ventaja La lleva ¡Ey! Celebro! No sé Si fue Mi Simpun Scarface No sé Si fue Mi Simpun O De verdad Quiero celebrar Ok La verdad Que No doy por muerto Ingenitor Todavía Gente Eso rara Va Excelente Side B Creo que es suficiente No lo es Sí Estaba muy temprano Vamos a ver Uy IDI Gente Casi Lo lleva Para abajo Un Soto Un Soto ahí Quiero hacer una interacción Vamos a ver Todavía no hay por muerto Ese tigre Yo le dije Checa Abelardo Ok Vamos a ver Está jugando paciente Soto esperando Una interacción Uy Casi A ver Ahí estuvo Excelente La verdad Aparte de Soto Como está jugando Con paciencia Vamos a ver Uy Fer Creo que está muerto Para más que claro Pues Excelente Como jugó Scarface Este game La verdad